Buenos días, otra vez para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial que siempre está pendiente de sus hijos. Quiero contar este testimonio muy brevemente. Ayer mi nieto Salomón Gustavo Gutiérrez se encontraba con 39.7 de fiebre. Empezó la fiebre en la tarde, como a las 2 de la tarde. Y bueno, lo acosté, pero el niño normal no presentaba. Aún teniendo fiebre tan alta, no decayó en ningún momento. Pero después, bueno, se quedó, estaba quedando dormido. Y la fiebre subía. En vez de bajar, subía. Mientras lo metimos a bañar en la bañerita para que le baje la fiebre y poniéndole pañitos y dándole a Pirión para que le bajara la fiebre, no le bajaba con nada. En ese momento yo le dije, vamos a llamar al Pastor David, que mire, por medio del pañuelo del Pastor Jeroli, y nuestro Señor Jesucristo, mi niño lo sana en este momento. Así fue, como siempre, muy cordialmente, muy atento, que eso es lo maravilloso que él tiene, que él le satisface atendernos a nosotros. Oró por mi nieto. Y mi nieto pasó la noche bien, se le bajó su fiebre, y hoy está corriendo por toda la casa como si Nazda hubiese pasado. No sabemos de qué le dio esa fiebre tan alta, no sabemos nada. Y bueno, y no, lo sanó y ha estado bien. Y tampoco nos interesa saber qué fue lo que tuvo, porque Dios ya lo sanó. Le doy las bendiciones, miles de bendiciones al Pastor David, que Dios me lo bendiga, me lo siga protegiendo. Y con ese ánimo tan hermoso que él tiene de atender, y servir, buen servidor para todo mundo. Amén.